La caída de los precios petrolíferos deja a algunos países productores tocados, pero hace felices a los conductores de los países occidentales, como es el caso en Estados Unidos, donde los impuestos sobre el carburante son muy bajos. Así, el precio por galón de gasolina ha bajado por primera vez de los 2 dólares desde 2009. Al cambio por litro supone pagar únicamente unos 47 céntimos de euro de media. Me he dado cuenta repostando mi coche, se felicita este conductor en Florida. Hace un año para llenar el depósito pagaba 50 dólares, ahora lo hago con 36 o 38. De hecho, el precio del barril de Texas que cotiza en Nueva York marcó la semana pasada mínimos anuales y lleva a descender de los 34 dólares antes de volver a subir a los 37. Solo este año hemos visto un ahorro en gasolina de 115.000 millones de dólares, o 555 dólares por cada conductor, precisa este responsable de la asociación estadounidense del automóvil. Curiosamente, el petróleo de Texas superó esta semana al deberén que cotiza en Londres por primera vez desde 2010. El barril europeo se sitúa ahora entre 36 y 37 dólares, aunque en los precios europeos las tasas del Estado sobre la gasolina son mucho más altas.